Trasladan el cuerpo de Andrés García a funeraria para darle el último adiós en Acapulco. Los restos de don Andrés García fueron trasladados a una funeraria de Acapulco para ser preparado para el velorio. Margarita Portillo explicó a través de sus redes sociales que permaneció al lado de Andrés García todo tiempo, antes de partir. Anaí y su esposo Manuel Velasco fueron los primeros en enviar a la casa de Margarita Portillo las primeras coronas para honrar la memoria del dominicano. Hace unas horas Margarita Portillo informó que el funeral de su amado esposo Andrés García será velado este miércoles 5 de abril en su casa de Acapulco, Guerrero, a las 9 de la mañana, la cual está ubicada en la calle Urracas número 20 del fraccionamiento Costa Brava. Ahora el programa Ventaneando difundió las primeras imágenes de la llegada de la carroza fúnebre al hogar de Margarita Portillo para poder transportar los restos del actor a una funeraria del puerto de Acapulco. La carroza llegó a la casa de Andrés García pasadas las 8 de la noche. El vehículo que entró la propiedad es color gris, además de que tenía todas las ventanas cubiertas. Minutos después el programa. De espectáculos de TV Azteca también mostró las primeras coronas en llegar como símbolo de condolencias por la muerte del intérprete de Pedro Navajas, fueron Anaí y de su esposo Manuel Velasco. Recordemos que Andrés García tuvo problemas de salud en los últimos meses a causa de la cirrosis que padecía atrás. Una vida de excesos, el actor murió a los 81 años de edad en su amado Acapulco, guerrero en cual estuvo durante sus últimos años de vida.